La gente, los clientes, los clientes son los que nos dicen quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro, porque no en todos los negocios lo hacen y yo me gusta mucho la escultura, entonces el cliente es el que elige quiero esto, quiero aquello, quiero acá, y eso es lo que fabricamos. Yo tengo aproximadamente 500 piezas de diferentes modelos. Yo creo que cuando a uno le gusta algo, nada es difícil, todo sale bien. Yo me llamo José García Nieto, me dedico a la cantera, tengo aproximadamente toda mi vida, trabajé en la cantera, desde las minas, tengo 9 años dedicándome aquí a la escultura, creo que me gusta bastante, me gusta cómo se trabaja la cantera. Lo de los clientes que me dicen, hazme por ejemplo cualquier imagen, se las fabricamos, la gente se va muy contenta y eso me gusta mucho, mucho que la gente se vaya muy contenta. Yo creo que cuando a uno le gusta algo, todo es, nada es difícil, todo sale bien. Yo creo que son aproximadamente como unos 15 colores de cantera, diferentes. Los que manejo, por ejemplo, es la naranja, la negra, la rosa, la café, la café 2, el recinto, la mostaza, la bronce, la piñón, roja américa, blanca américa y rosa américa. La más cara es la piedra volcánica y una piedra que es blanca lima, son de 3, de 3.30 y de ahí nos bajamos a la más barata que es la de 100 pesos. Yo tengo aproximadamente 500 piezas de diferentes modelos. Pues las imágenes, las imágenes, por ejemplo, San Miguel, Lupita, Cristo Rey, yo creo que son de las piezas más, 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 más bien agradables. La gente, los clientes, los clientes son los que nos dicen, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro, porque no en todos los negocios lo hacen. Hay gente que nomás se dedica a puros pisos laminados y yo me gusta mucho la escultura, entonces el cliente es el que elige, quiero esto, quiero aquello, quiero acá y eso es lo que fabricamos. La escultura más difícil, por ejemplo, ahorita voy a fabricar un dinosaurio, un Cristo Rey, son unas piezas, una de las piezas un poco más, más difíciles de hacerse. Lo que es, por ejemplo, un San Miguel, un San Miguelito es un poco más difícil. El tamaño que el cliente lo pida, desde unos 20 centímetros, porque hay figuras de 10 por 10, entonces desde 20 centímetros hasta 8 metros, 7 metros, 6 metros, no sé. Ahora, hasta ahorita nada más he hecho de 4 o 5 metros, ahorita he cotizado unas de 8 metros, un Cristo Rey, por ejemplo, está en, veremos si se hace. Pues yo, yo inicié mi trabajo, trabajé con mi papá, él no le gusta mucho la escultura, yo tengo 9 años aquí en la escultura, trabajando, y este, y es, pues muy bonito, muy bonito, yo creo que sabiendo trabajar esto, quien le gusta, es una satisfacción de día a día, hacer algo diferente y diferente. Este local, se dedicaban a las minas y le pusieron el tiro 7, pero también había unos robles, 7 robles, que ya se terminaron, ya se acabaron, ya los cortaron, entonces se quedó la historia de 7 robles. Aquí, si le pregunta a cualquier gente en El Oro, en Tlalpujagua, ¿dónde es el 7 robles? O sea, lo traen directamente aquí. Entonces, ya se perdió esta tradición de 7 robles, pero yo lo sigo manejando como 7 robles, y por eso le puse cantera 7 robles. Hola amigos, mi nombre es José García Nieto, soy artesano de cantera, aquí en Tlalpujagua, Michoacán. Estás viendo Perfiles. Gracias. Gracias.